¡Suscríbete! ¡No me gusta que me hagan sufrir! ¡Como tú! Y no, no me hagan sufrir. Bueno, que vámonos a ver, ¿eh? Y no, le digo, no, pues ya hacemos un final, güey, que tocamos la canción, la de... La de, este... Ay, güey, yo sí... El Milamores, ¿no? No, güey. Ese es ya cuando nos despedimos, pero uno antes, este... ¿La que canta Zagar? Bueno, este... ¿Qué es de Joan Sebastián? Eso y más. Eso y más, eso y más. Eso y más, ¿qué haré? Y ya me empezó a despedir. Muchísimas gracias, fulano de tal y bla, 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 bla. Y el día, ya, güey, ya, vamos a darle y vámonos. Y nomás nos bajamos, güey. Y chumadre pinche, vaya. ¿Dijas tú la fila para el uno? No, teníamos el privado, güey. Ah, ok. Así, compadre. Vamos a camarinos y todo el pedo. Pero a mí, güey, no, güey. Fíjate que no. Sí me ha pasado que tengo un chingo de hambre, güey. Siento nada más el... Así de que tengo un chingo de hambre. Yo te voy a decir una cosa. Yo, en los shows míos, yo no pisteo, güey. ¿Por qué les mandan de hambre, güey? En el de risas y rolas, sí. Ah, ok. Por las canciones. Ajá. Pero yo tengo poco tomando los escenarios nada más por lo de risas y rolas. A ver, sí. Pero yo en los shows no tomo ni una gota, güey. En los míos. Sí. A veces que me mandan y bueno, pues no las precias. Pero con el día, güey, es un pinche ser de salar, güey. Oye, pero aparte, ya se hizo de moda. Así que, a ver, uno manda tres, otro manda seis, yo to diece. Sí, porque ya compiten entre ellos, güey. Y yo, güey, ¿Cómo me lo tomo, puñetas? No mames, vamos a tardar dos horas, no vamos a tardar todo eso, güey. O sea, güey, me dice, le hazme el paro, güey. Se me quedó un detalle que tejieron a mi niña. Oye, voy al escenario, me regreso al escenario y viene el kingdom, güey. Ajá. Y había como 15 shots todavía en la mesa, güey, y media botella, que era el mando de la botella completa. Y dije, no, güey, pues estos vatos van a salir ya al otro pinche planeta, güey. ¿Cómo no lo tomamos, güey? O sea, tenemos... Y son dos horas, güey. O sea, que... Ah, otro chiste, güey. Sí, sí, definitivamente que sí. Hay gente que se involucra, nada más que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es tanto su emoción el ver a la persona que admira, güey, que quieren participar, güey, y decir, aquí estoy yo también, güey. Yo también la rebano para decir, mamá, yo también puedo. Dicen ellos, güey. Ellos creen que es así. Y entonces, este... Empiezan a gritar. Yo lo que hago... Yo nunca me meto con la gente, güey. O sea, el show mío es para que se diviertan todos, güey, de nosotros y no nosotros de ellos. Pero lo que pasa aquí es que tanta emoción empiezan a gritar. Yo hablo más fuerte o simplemente no lo pelo. Si tú dejas que el señor esté gritando dos, tres mamadas un minuto, güey, va a pasar como los niños. Lloran, 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 lloran. Y ya, güey. O la vieja le dice ya cállete, o el helado, ya cállete. Sí, lo mismo de ahí. Te ves más... Bueno, yo no sé hacer eso, güey. Mucha gente sí sabe, tienen la táctica, güey, para callarlos, güey, para decirles cosas. Uno de ellos es brincos. José Luis Agarra está dando mis respetos. Lo que pasa, José Luis Agarra dijo, estaban, güey, hablando bien fuerte. Dijo, compadre, ¿le bajo las bocinas para que platiques con madre o qué pedo? O sea, ¿saben cómo manejarlo, güey? Yo no, güey. Yo tengo un tono... ¿Cómo no te gusta, güey? Punto. Mira, tengo un tono de voz muy cagante, güey. O sea, yo no puedo mentarle a la madre a un cabrón porque se escucha ofensivo. Si se la mienta este brincos de horas, se oye simpático. Y yo no puedo decirle chingas a tu madre, güey, porque mi tono de voz es muy así, güey, y va a haber pedo. Va a haber pedo. Entonces, yo prefiero no meterme ya con la gente. Digo, nunca me he metido, pero si están grita y grita, los comprendo, los entiendo porque están emocionados al verte. Y que te manden y que, ven, ven, ven. Bueno, a ver, ¿qué pasó, compadre? Es que mi mamá cumple años, güey. Pues felicítala, puñetas. Ya empiezas a jugar ahí, pero yo no. A veces les digo también que cuando me dicen que la felicita a su esposa, la chingada, le digo, mira, pues nadie de ahí los conoce, güey. El que yo felicite a tu señora, güey, es como llegar enfermo al IMSS, güey. A todos les vale madre, güey. Y todo, pues sí, güey, porque vas a felicitar a Claudia, güey, y a las otras 300 personas les vale madre, güey. Sí, sí. ¿A quién chingas es Claudia? A ti, ¿qué mira a ti? Tú ver ahí el canelo, güey, pues a huevo que lo paro, güey. Ah, huevo. Sí, ¿verdad? O sea, Claudia, ¿qué? Vente, 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 vente. Sí, voy a felicitar al canelo que aquí está, la caeta está. La chupo si quiere.